Beneficio del éxito. Eso es algo, querido Alberto, que no está ni en tu mano, ni en la de Pedro Sánchez, ni en la de la Horda de Podemos, ni mucho menos en la Grey Separatista, otorgarle o no. Está en manos del pueblo español. Y el pueblo español ya le otorgó ese beneficio del éxito. A Franco vivo y al Franco muerto. A los dos se los otorgó el pueblo español. Ese beneficio del éxito no se regula en virtud de un decreto ley, ni se regula a través del Boletín Oficial del Estado, ni en Consejo de Ministros, ni por decisiones parlamentarias. Donde Franco esté enterrado, allá donde esté enterrado, un gran sector del pueblo español y cada vez más irá a rendirle homenaje por el éxito.